El libro de mi vida Y así suena herencia Alterada, my boy Todo es diferente, no soy igual No es el mismo lugar, les cuento algo de mí Ya cambió como el domicilio Carros deportivos y la colección Pinta de mañoso del chavalón Ya traigo con que iban a ver Gente envidiosa no me quería ver crecer Calidad sobre la cantidad a mí me gustó Finos amistades los que cargo yo Y ahora ven que sí, sí sobresalí El esfuerzo y el trabajo que metí Tantas veces fracasado y no lo olvido Pero los buenos momentos llevo conmigo Venganse pa'l baño, quiero que se echa un levantón Y después despegar el vuelo con un cigarrón Pura gente táctica, no se ocupó la plática Entre páginas y páginas mi historia no se acabará Ese libro de mi vida Y aquí sigo todavía Que suena macizo mi gente Vivir la vida recia no es algo mal No se quedan con la duda Échenle ganas Ya cambio por todo el dinero Dicen los culeros No saben nada No mezclan sus cartas Ni saben jugar Hoy traigo con que Iban a ver Gente envidiosa no me quería ver crecer El último capítulo de mi historia llegará Pero antes de irme les voy a contar Dios sabe se espeta pero nunca te ahorcará Los caminos de la vida no son como pensabas Levanta tu cabeza o si no lo pierdarás No confíes en nadie en lo que me dijo mi papá Enfócate en tú mismo y solo las cosas llegan Lo tengo comprobado en el libro de mi vida Y así suena viejo Herencia alterada ma boy Libra de mi vida mi gente Compagé Ahí nomás Subtitulado por Jalisco ¡A presto!